Música Amigos y amigos, en este momento hace su arribo el amigo, las manos que trabajan del Distrito 13, el licenciado Iván Esquer Cruz. ¡Vamos! ¡Una, dos, tres! ¡Una, dos, tres! ¡Una, dos, tres! Agradecemos a todos nuestros amigos del norte del Estado de México, del Distrito 13, que compone el municipio de Atlacomulco, El Aro, Jocotitlán, Temas Calcingo, San José del Rincón. ¡Acompañamos en este segundo informe legislativo a su amigo, el licenciado Iván Esquer Cruz, visitándolos también, grandes amigos diputados de la Cámara del Estado de México. Les damos la cordialidad, la más cordialidad de las bienvenidas a todos y todos ellos. ¡Fuerte el aplauso! ¡Y la porra dice! ¡Una, dos, tres! ¡Hace acto de presencia el amigo de todos ustedes, un diputado que se caracteriza por estar cercano a la gente, y nos referimos al licenciado Gustavo Cárdenas Monroy! ¡Bienvenido, señor diputado Gustavo Cárdenas Monroy! Agradecemos la presencia de los presidentes municipales de los diferentes municipios, contamos con la presencia de nuestro amigo, de Temas Calcingo, José Luis Espinosa Navarrete. ¡Agradecemos la presencia de todos ustedes, amigas y amigos de este hermoso municipio de Jocotitlán, por tan cálido recibimiento para todas y todos nuestros amigos! ¡Agradecemos la presencia de todos ustedes, amigas y amigos que acompañan el día de hoy a nuestro amigo, el diputado Iván Esquer! ¡Pero que se vea ese ánimo! ¡Esa porra no se escucha! ¡Una, dos, tres! ¡En estos momentos está saludando de mano a todos los amigos que lo acompañan en esta tarde, en este hermoso municipio de Jocotitlán, y de manera muy respetuosa, Ahora pedimos a todos los asistentes ponerse de pie que en este momento se hará entrega del tradicional para dar una muestra de bienvenida a todas y todos los invitados en este segundo informe de gobierno con nuestros hermanos Mazahuas, la entrega de Rosarios, símbolo de nuestras bellas etnias del Estado de México. ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! Presidio para hacer acto de este solemne ritual Mazahuas de nuestros hermanos del municipio de San José del Rincón, así mismo lo acompañan los Chita Corpus del municipio de Temazcalcingo y todos nuestros hermanos Otomíes y Mazahuas del Norte del Estado de México. Invitamos al diputado Iván Esquer Cruz. Gracias. 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 En esta ceremonia saludamos a Dios y le pedimos también muchas bendiciones para usted y para todas ustedes y todos ustedes. Que Dios los cuide y los bendiga mucho. Y les pido a todos los presentes que levantemos las manos para darle un fuerte aplauso a Mishokimi. A Mishokimi, a Dios. Gracias. Muchas gracias, Corma. Muchas gracias. Ese fuerte aplauso. Amigas y amigos, les pedimos de manera respetuosa que tomen asiento todas y todos ustedes. Les damos la más cordial de las bienvenidas a todas y todos nuestros amigos del Distrito 13. Asimismo, damos la más cordial de las bienvenidas al maestro Elías Rescala Jiménez, presidente de la Junta de Coordinación Política, coordinador de la Cámara de Diputados del Estado de México. De la misma manera nos acompaña el diputado federal del Distrito 3, el licenciado Oscar Gustavo Cárdenas Monroy. Agradecemos la presencia del diputado local del Distrito 2, del maestro Braulio Antonio Álvarez Caso. Contamos con la presencia del diputado local, el maestro Enrique Edgardo Jacob Rocha. Contamos con la presencia de la maestra Josefina Hilar Sánchez, diputada suplente del Distrito 15. Agradecemos la presencia del diputado local del licenciado Alfredo Quiroz Fuentes. Agradecemos la presencia del diputado local del licenciado Jesús Gerardo Izquierdo Rojas. Contamos con la presencia de la diputada local, la representación proporcional de la doctora María Isabel Sánchez Holguín. Agradecemos la presencia del anfitrión del municipio de Jocotitlán, del presidente municipal constitucional, del contador público José Cedillo González. Es grato contar con la presencia de la presidenta municipal constitucional de Atacomulco, de la maestra Marisol Arias Flores. Asimismo nos acompaña la presidenta municipal constitucional de El Oro, de la profesora Ruth Salazar García. Contamos con la presencia del presidente municipal constitucional de Temazcalcingo, del doctor José Luis Espinosa Navarrete. Contamos con la presencia del profesor Felipe de Jesús Sánchez Dávila, del municipio de Jiquipilco. Agradecemos, nos acompaña el ingeniero Apolinar Faustino Mendoza, representante del vocal ejecutivo del Cedipiem. Y asimismo agradecemos a todas y todos nuestros amigos invitados especiales de todos los municipios del Distrito 13. Un aplauso para todas y todos ustedes. Escuchemos con atención para dar las palabras de bienvenida en la intervención del presidente municipal constitucional de Jocotitlán, del contador público José Jesús Cedillo González. Muy buenas tardes. Tengan todas y todos. Con aprecio saludo la presencia del licenciado Gustavo Cárdenas Monroy, diputado federal por el Distrito 3, con sede en Atlacomulco y vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Bien, bienvenido a tu casa, tu ejemplo de responsabilidad, de lealtad, nos impulsa a seguir trabajando en equipo. Pero hoy quiero agradecer la presencia de las mujeres y hombres del Distrito de Atlacomulco. Bienvenidos aquí a Jocotitlán, muchas gracias por su presencia. Me place mucho recibir también en este municipio al diputado licenciado Elías Rescala Jiménez, presidente de la Junta de Coordinación Política de la 61 Legislatura del Congreso Local del Estado de México. Muchas gracias, amigo diputado. Gracias por tu presencia. Asimismo, mi afecto y saludo a mis compañeros presidentes municipales, a Ruth Salazar de Loro, a José Luis Espinoza de Temazcalcingo, al presidente de Jiquipilco, a Felipe. Muchísimas gracias, Felipe, por estar el día de hoy aquí nosotros. También quiero agradecer la presencia de Marisol Arias de Atlacomulco. Muchas gracias, presidenta. Saludo a la esposa del diputado, Betsa González Cedillo. Muchas gracias, Betsa. Con agrado, saludo a los diputados presentes, quienes entregan esta legislatura. Muchas gracias, amigos diputados. Esta es su casa, la casa de Jocotitlán para ustedes. Muchas gracias, diputados. Agradezco a los integrantes de los cabildos de este gran distrito de Atlacomulco. Muchísimas gracias a todos los del cabildo de cada municipio. Muchas gracias por su presencia. También agradezco a los sacerdotes presentes, a los expresidentes municipales de Jocotitlán y del distrito. Muchas gracias por estar aquí en Jocotitlán. Servidores públicos y medios de comunicación, muchas gracias. Pero sobre todo, saludo a nuestro amigo, el diputado local, Iván de Jesús Esquer Cruz, a quien le agradezco la invitación que nos hace para que seamos testigos de lo que ha hecho en su distrito como legislador y como un gran gestor. Le reconozco la voluntad que siempre ha tenido de trabajar en beneficio de este distrito. Siempre haciendo de cada esfuerzo, sume el proyecto de progreso de la gente. Gracias por la gestión permanente que haces, mi querido diputado. Hoy nos debe quedar claro que sólo la suma de esfuerzos hace posible que los objetivos se cumplan. Eso nos compromete a que hagamos a cada administración municipal el medio adecuado para mantener cercanía con la gente, para atenderla, escucharla, pero sobre todo, darle los resultados que la gente espera de nosotros. Este fue el compromiso que adquirimos con la ciudadanía. A ustedes nos debemos y les estamos cumpliendo. Nos debemos a ustedes y muchísimas gracias a todos los presentes. Así vamos a continuar realizando nuestro trabajo con una gran responsabilidad y compromiso porque ustedes lo merecen y además es nuestra obligación servirle al pueblo. Los invito a que sigamos unidos y caminamos de la mano por un México mejor y por un Estado mejor en donde podamos hacer realidad nuestras aspiraciones. Con fuerza y corazón seguimos construyendo juntos el progreso de nuestros municipios. Aquí en Jocotitlán estamos listos para seguir haciendo equipo y entregar buenas cuentas con la lealtad, responsabilidad y la voluntad que todos tenemos. Sean todas y todos bienvenidos aquí en Jocotitlán. Reciban ustedes y su familia un afectuoso abrazo en estas fiestas decembrinas. Deseo que la paz, la armonía, el amor nunca falten sus hogares, pero sobre todo permanezcan en sus corazones. Que tengan una excelente tarde. Felicidades nuevamente, diputado Iván de Jesús Esquerra. Muchas gracias. A ver, una porra para Jocotitlán. Una, dos, tres. Sí, que te voy. Muchas gracias. Escuchemos con atención el mensaje por parte del coordinador del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la séxima primera legislatura local del diputado Elías Rescala Jiménez. Muchas gracias. Tengan todas y todos ustedes. Muchas gracias, presidente municipal de Jocot, José Jesús Cedillo. Muchísimas gracias, querido amigo. Gracias por tu recepción y por tu calidez aquí en tu municipio. Saludo con mucho cariño porque dicen que también hasta en la selección hay jerarquías. Saludo con mucho cariño a mi querido amigo, don Gustavo Cárdenas Monroy, diputado federal. Y también con mucho cariño a mi querido amigo, don Héctor Velasco, que se encuentra aquí acompañándonos. Muchas gracias por estar pendiente de estos informes. De la misma manera, a los presidentes municipales, perdón que ya no los mencione a todos porque yo creo que ya repasarlos dos o tres veces ya es hasta cansado. Saludo a la presidenta municipal de Atlacomulco, al presidente municipal de Temazcalcingo, a la presidenta municipal de Loro, al presidente municipal de Jiquipilco, a los presidentes municipales de la región que nos acompañan, muchas gracias por estar pendientes de este informe. A las y los diputados locales que hoy nos acompañan, muchas gracias. Y por supuesto a una persona muy especial que hoy está aquí celebrando su primer informe. Y digo, perdón, su segundo informe. Y digo, celebrando porque es motivo de júbilo, los logros que ha tenido. Querido Iván, me aprecio de coordinar los esfuerzos de la bancada del PRI, pero Iván se distingue por sus ideas claras y sus convicciones firmes. Iván de Jesús Esquer tiene las lealtades muy claras en la vida. Respeta las formas, es un hombre institucional y de carácter firme, pero de corazón muy noble. Talentoso como tribuno, pero mejor operador. Hombre que se destaca por su humanismo y sentido común. La juventud no está peleada con la capacidad y tú lo has demostrado, querido Iván. Hoy el PRI es semillero de jóvenes con capacidad como tú. Eres un gran ejemplo para todos ellos. Se ve que has tenido una muy buena escuela, querido Iván. Se lo debes a tus padres, a tu familia y a tu esposa, por supuesto. Todo eso te enorgullece y te engrandece y te hace ser el gran ser humano que eres. En particular, yo estoy muy agradecido contigo porque me has brindado tu apoyo, tu respaldo, tu cariño y tu lealtad en todo momento. Como coordinador, me siento muy respaldado por ti y por toda la bancada. Muchas gracias por lo que haces por la bancada. Muchas gracias por todo lo que te esfuerzas de trabajar de la mano con todos tus compañeros. Muchas felicidades por este gran informe que estás celebrando el día de hoy. Agradezco que se encuentren aquí presentes. También gente que formó parte de nuestra coalición para ganar el distrito y para ganar el municipio. Muchísimas gracias también por su respaldo. Y quiero destacar esto porque con miras al presupuesto que ha sido presentado por el gobierno estatal, las y los legisladores del PRI vamos a estar muy pendientes de lo que ahí se apruebe. Queremos un presupuesto responsable para los mexiquenses que fortalezca la educación, la salud y la seguridad pública de todas y todos. Queremos mucho más presupuesto para las instituciones como el Instituto Electoral del Estado de México, que hoy necesita una partida especial en el capítulo 1000 para poder cumplir con las necesidades que tiene con miras a la elección del 2024. Sabemos que es fundamental para nosotros fortalecer la democracia y otorgándole este presupuesto que necesita el Instituto, es como vamos a lograr y a fortalecer esta institución que es la base de la democracia para todos nosotros. Para nosotros el presupuesto es fundamental y por eso lo vamos a dirigir también al gasto social, a las obras de infraestructura. Pero en esta región, ya lo va a comentar Iván Esquer, vamos a estar muy pendientes del campo, vamos a estar muy pendientes de las necesidades de toda la gente que trabaja en ese sector para poder hacer que aumente la producción y que tengan las mejores herramientas para cumplir con su trabajo. Vamos a estar pendientes del campo y de nuestra gente y de los campesinos, de las mujeres y hombres que trabajan a diario. Muchísimas gracias a Iván también por este apoyo. Hoy les digo que la coalición está más fuerte que nunca. La coalición está trabajando dentro de la Cámara y fuera de ella. Esta coalición va a un proceso en 2024 y en 2024 vamos a salir también a convencer a la gente, a volvernos a ganar su confianza y a decirles que el PRI sí sabe gobernar. Y ahí vamos a estar nosotros para dar la cara por ustedes. Muchas gracias y en buena hora, querido Iván. Sí. ¡Fuerte el aplauso para nuestro amigo, el diputado, Elías Rescala Jiménez! ¡Que se escuche ese aplauso! Amigas y amigos de Jocotitlán, es momento de escuchar el mensaje de un diputado que ha recorrido todos los rincones del norte del Estado de México y del Distrito 13 a Tlacomulco, El Oro, Jocotitlán, Temazcalcingo y San José del Rincón ¡Las manos que trabajan! ¡Su amigo, el diputado Iván Esquer Cruz! ¡A la vida! ¡A la vida! ¡Felicompa, Iván, Iván, Iván! ¡Va a ganar! ¿Cómo están los amigos de Atlacomulco? ¿Cómo están nuestros amigos y amigas de Loro? ¿Cómo están nuestros amigos de Temazcalcingo? ¿Y dónde están nuestras amigas y amigos de San José del Rincón? ¿Dónde están nuestros paisanos de Jucotitlán? Gracias, gracias a todos y cada uno de ustedes, amigas, amigos del Distrito 13, porque han dedicado una parte importante de su tiempo, lo más valioso que tiene el ser humano para poder estar aquí, para poder escuchar las acciones, los trabajos en conjunto, el esfuerzo, la tarea compartida en el Distrito 13. Les valoro a todos y cada uno de ustedes, amigas y amigos del Distrito 13, por regalarme unos minutos de su tiempo y porque quiero que podamos seguir durante los meses que nos resta trabajando de su mano. Así que, amigas y amigos, bienvenidos a su casa, Jucotitlán. Muchas gracias a todos. Con el permiso de mi coordinador de la bancada del PRI de los diputados locales en el Estado de México y presidente de la Junta de Coordinación Política, mi coordinador Elías Rescala, bienvenido a tu casa, Jucotitlán. Muchas gracias por acompañarme, mi querido jefe Elías. Saludo con aprecio a quien, con su experiencia, con su vocación y su cariño, nos ha enseñado durante muchos años cómo se hace política y que hoy tiene una tarea importante en el Congreso de la Unión, allá en la Cámara de Diputados, y me refiero a nuestro diputado federal, Gustavo Cárdenas Monroy. Gracias, jefe Gustavo, por estar con nosotros. ¡Qué gusto! ¡Qué gusto tener a mis amigas y amigos presidentes municipales! A Marisol Arias Flores, de Tlacomulco, muchas gracias, presidenta. A José Luis Espinosa Navarrete, de Temazcalcingo, con el Ejército del Trabajo. A nuestra amiga Ruth Salazar, de El Pueblo Mágico del Oro. Bienvenida a tu casa, Ruth. A mi presidente municipal de mi tierra, Jucotitlán, a Jesús Cerillo González. Gracias, mi querido presidente. Y, por supuesto, a un municipio vecino, pero amigo, de Jiquipilco, a Felipe de Jesús González. Gracias, mi querido Felipe. Quiero presumirles a mis amigos diputados, porque son hombres y mujeres de territorio, así como nos necesitan a los diputados que no solamente estén en tribuna, que es muy importante, pero a los hombres y mujeres que se la rifan por el Estado de México. Y me refiero a mis amigos, compañeros, Isabel Sánchez Holguín, muchas gracias, a Enrique Jacob Rocha, a Alfredo Quirós Fuentes, a Jaime Cervantes, de Lerma, a Jesús Izquierdo, de Toluca, a Braulio Álvarez Jaso, de Toluca, a mi querida José, de San Felipe Progreso. Gracias, compañeros, por el día de hoy apoyar a su amigo diputado. Saludo con aprecio y con respeto a mis amigos presidentes municipales que han construido el desarrollo de nuestra región. Gracias, señores expresidentes municipales de Jocotitlán, de San José del Rincón, de Temazcalcingo, de Atlacomulco, de El Oro, de todos nuestros pueblos que enriquecen y generan siempre un patrimonio en desarrollo. Gracias, señores expresidentes municipales. Saludo con aprecio y con respeto a los señores sacerdotes que con sus oraciones nos iluminan y nos llenan de bendiciones. Y quiero resaltar la presencia del Padre Elías Valencia, quien representa al Señor Obispo Don Juan Martínez. Gracias, mi querido Padre Elías, Padre José Luis, Padre José de Jesús, Padre Octavio, que hoy nos acompañan. Muchas gracias por su presencia, queridos sacerdotes. Quiero saludar. Gracias. Ya ven cómo están los fríos de estos días y la verdad es que me pegó la gripa hace unos días, pero ya la brincamos, ando medio ronco todavía. Saludo con aprecio también a nuestros aliados, a los que somos aliados por un fin, porque le vaya bien al Estado de México. Y me refiero a nuestros amigos y amigas de Acción Nacional y con ellos en representación quiero saludar y agradecer a mi amiga Arely Hernández, que un día fuimos contrincantes, pero que hoy somos aliados porque queremos que le vaya bien al Estado de México. Gracias, aliados de Acción Nacional. Gracias, Arely, por tu presencia. Saludo con aprecio a los señores regidores, regidoras e integrantes edilicios de todo el distrito, de Temazcalcingo, del Oro, de mi tierra Jocotitlán, de San José del Rincón, que no los veo donde están mis regidores de San José, de El Oro, Pueblo Mágico, acá está Alfonso, aquí está el síndico también, muchas gracias de Tlacomulco y de todos los municipios que hoy nos acompañan. De manera especial, quiero saludar la presencia del sector productivo de esta región, a nuestros amigos de ENEM, que son los que abren e invierten en capital en riesgo para poder dar espacios laborales. Gracias, Omar, gracias, Gustavo, gracias, Malinali, a todos los que integran la ENEM, y muchas gracias, bienvenidos a su tierra Jocotitlán. Y lo más importante, lo más importante, a todos y cada uno de ustedes, amigas, amigos, delegados municipales, gestores comunitarios, líderes naturales, comisarios ejidales, mis queridas y chulas abuelitas de toda esta región, que Dios me las bendiga siempre. Gracias a todos. Antes de empezar, quiero presentarles un video muy rápido para poder dar pauta de lo que consiste este esfuerzo en conjunto de dos años de gestión. Adelante. Estos dos años, he descubierto algo, que tus manos crean, construyen, ayudan, cuidan, acarician, sanan, reconocen, premian, cosechan, protegen y, por supuesto, trabajan. ¿Y saben una cosa? Quiero seguir tomado de tu mano. Sí, porque hemos legislado juntos. Porque trabajamos con fuerza y corazón por nuestras comunidades. Porque las victorias las hemos construido de abajo hacia arriba. Es común que como políticos hablemos del yo. Yo soy, yo hice, yo tengo, yo di. sin embargo, tú has sido, eres y serás el promotor del verdadero cambio. Ese cambio lo hemos hecho con acciones pequeñas, con obras grandes que están y siguen a tu servicio, con comunicación, con convivencia, con amistad. En resumen, el cambio lo hemos construido juntos. Por eso, siempre he estado del lado correcto de la historia, porque siempre hemos caminado contigo. Ahora más que nunca, no nos soltemos de la mano. Mi mamá me dijo que sembrara flores, que saliera al campo a buscar amores. Hoy, 8 de diciembre de 2023, me lleno de alegría por recibirlos aquí en su casa, Jocotitlán, para poder dar cuenta de este segundo año de esfuerzo legislativo y de gestión. La ruta planeada desde el principio ha sido romper con el estereotipo, con la figura de un legislador que considero ha sido incluso un paradigma de un legislador cercano, lejano, aquel que se justifica diciendo de que tiene tareas en la Cámara, pero no está en territorio. Nos hemos dado a la tarea de revertir esa inercia y por eso es de que hemos asumido este reto porque me declaro un hombre de retos y que con ello hemos buscado compartir cada esfuerzo de la mano con ustedes. Entre el equipo y su servidor direccionamos estrategias en dos frentes, en legislar y gestionar, donde conjugamos comunicación, convivencia y vaya que he disfrutado a tope en estos más de 800 días que he sido su representante. En materia legislativa, soy miembro de nueve comisiones, donde participo como presidente, secretario, prosecretario o integrante. Tuvimos más de 100 reuniones donde analizamos, discutimos, aprobamos y dictaminamos diversas iniciativas. Entre ellas, presentamos una iniciativa en materia civil para garantizar que la mujer no sea objeto de discriminación al establecer la guardia y custodia y que ya sea hombre o mujer garantice la certeza para que los menores de 12 años tengan la condición de una vida digna. También, en materia cultural, se presentó y fue aprobada la inscripción en el muro de honor del salón de plenos a nuestro paisano, paisajista, referente internacional. Me refiero justamente a José María Velasco. Tenemos que recordar la importancia de un mexiquense que merece ser proclamado. En las comisiones de planeación y gasto público, aprobamos en diciembre de 2023 el presupuesto que permite a los municipios, al gobierno del Estado, a los organismos descentralizados, ejecutar obras, acciones y programas que benefician a nuestra entidad. Para este 2024, el próximo 2024, en próximos días, estaremos aprobando el presupuesto que estará encaminado como prioridad del Grupo Parlamentario de PRI a las mujeres, a los hombres del campo, a las instituciones, a la educación. Ahí están sus aliados del Grupo Parlamentario del PRI porque vamos por un presupuesto que no tenga impuestos para los empresarios, pero también defenderemos los intereses del pueblo del Estado de México. Estamos con ustedes, amigos. en conjunto con mi compañera Aurora, diputada, presentamos iniciativas de la Ley de Desarrollo Social en el Estado de México. Esto permite que todos los programas que se ejecuten en el Estado se conviertan en condición de ley, que existan los mecanismos de evaluación transparentes, que se fortalezcan mayores atribuciones para las contralorías sociales y por supuesto también transparentar los padrones. Recuerden una cosa, mexiquenses, amigos de la región, todos los programas que existen en el Estado son impuestos de cada uno de ustedes y no son favores personales. Así que vamos por una ley que es justa y que cada programa que llegue sea para poder beneficiar a las familias del Estado de México. Asimismo, aprobamos el reconocimiento de 103 pueblos para que sean adheridos al decreto 157 que establece que las comunidades que tengan rasgos indígenas y que tengan un valor cultural permitan distinguirse como pueblos originarios. Aquí está mi presidente de la Comisión Braulio y sé que muchos pueblos que están integrados hoy en esta categoría son del Distrito 13. Así que vamos a seguir echándole ganas porque los pueblos originarios tienen que ir al frente de nuestras prioridades. Gracias. Para mí ser gestor es ser coordinador de las aspiraciones de la gente. Por eso hemos impulsado un programa muy sencillo pero muy valioso y se llama Manos que Trabajan. Y no es otra cosa amigas y amigos que tener la voluntad de poner las manos a su servicio porque no puede haber justificación de que no haya presupuesto o recursos. Presupuesto nunca habrá, no será suficiente. Lo que tiene que haber es voluntad de poder sacar adelante las prioridades y por eso las manos que trabajan deben estar a sus órdenes. Esto es un vehículo que nos va a permitir llegar a un desarrollo seguro generando cambios reales verdaderos que le interesan a cada uno de ustedes. yo me declaro un promotor permanente del progreso en nuestro distrito. Sigamos trabajando de la mano con estas manos que trabajan. Entonces realizamos con ustedes diferentes tareas de pinta, colados, encementados, bacheo, donde tuvimos un impacto y un beneficio a más de 42 mil habitantes. Llevamos a cabo 30 faenas en las distintas localidades donde pudimos gestionar con mi coordinador y con algunas otras autoridades más de 500 toneladas de cemento para las 100 pequeñas grandes obras. Destaco faenas, por ejemplo, en Santa Rosa Solís para su calle, por ahí andaba mi querido amigo de Santa Rosa. A nuestro colado que sumamos un granito de arena para el colado del Centro Social de San Miguel Tenocitlán aquí en Jocotitlán y agradezco al padre que lo vi fajándose ayudando para poder tener todo el material a la mano. También realizamos, por ejemplo, un trabajo en Santa Rosa de Lima y el oro con nuestros amigos del oro para el muro del panteón y que fue una gran satisfacción trabajar de su mano. O el encementado de acceso a la secundaria Mártires de Cananea allá en San Pedro del Rosal, en Atlacobulco, que son bien chambiadores nuestros amigos de San Pedro y de todo Atlacomulco y recientemente colamos los sanitarios del Telebachillerato número 415 en San Miguel del Centro San José del Rincón y que hay una comunidad trabajadora y ejemplar como San José del Rincón. Saludos a todos. Asimismo, también pudimos gestionar y donar más de 300 cubetas de pintura para rehabilitar, para poder mejorar la condición de 29 espacios públicos como escuelas, centros sociales o áreas urbanas. En infraestructura hidráulica logramos conseguir 6033 metros de tubo de conducción de agua potable y de drenaje, permitiendo acercar servicios básicos de red hidráulica o bien de drenaje en diferentes comunidades. Por ejemplo, en San Felipe, Pueblo Nuevo, en Atlacomulco, que trabajaron allá con su kilómetro y que les falta otro kilómetro y medio. El drenaje en Santa María Sitenegé en la región Baja. A nuestros amigos de Iztapa, Temazcalcingo, que también trabajaron en su drenaje. Y así como ellos muchas otras comunidades, citando en el oro Magdalena, Morelos, con su red hidráulica. Y también nuestros amigos queridos de Plaza de Gallo de San José del Rincón, con su pozo que va avanzando. Saludos a todos y hay que seguir tocando puertas. Quiero destacar el talento artístico, deportivo y tecnológico que tenemos en esta región. De verdad, que cada día que avanzo me sorprendo del talento, de la capacidad y sobre todo de lo que tenemos como joya material aquí en nuestro distrito. Por eso nos sumamos con un granito de arena, tal vez mínimo, para que ustedes cumplan esos objetivos. Puedo referir a algunos. Por ejemplo, a mi paisano Roberto Pérez de San Miguel, Tenochtitlán, que fue a participar a la competencia internacional de carrera de trabajadores allá en Italia. O a Rubén Reyes que ahorita está en competencia allá en el estado de Guanajuato y que estuvo también en Tokio, Japón, destacando al estado de México. O nuestros amigos también del Vox de Jocotitlán, a Jesús Carrasco, José Ángeles de Jesús Carrasco, que fue a combatir a Río de Janeiro y que le echamos muchas porras desde esta región. O quiero destacar también al ballet folclórico Costumbres de mi pueblo, representando al estado de México, allá en Acapulco, en el quinto festival de danza folclórica. O también a nuestros amigos de Atlacomulco, el equipo de robótica de Atlacomulco que estuvieron en el concurso internacional de robótica en Michigan, Estados Unidos. Felicidades por ese gran talento que pueden darnos como orgullo en esta región. Sabedor también, sabedor de que el deporte es siempre la mejor luta para tener una mejor sociedad, logramos poner también un granito de arena y me honro en poder que me hayan referido como su padrino para poder donar y sumarnos en diferentes actividades. Recuerden la ruta de ciclismo Rueda Puerto Salud. Nuestros amigos bikers que están aquí o nos ven en las redes sociales, recorrimos los cinco municipios donde pudimos conocer el encanto y la magia de los diferentes municipios del Distrito 13. Tuvimos más de dos mil participantes y asistentes en estas rodadas. También apadrinamos a más de 300 niños, niñas, jóvenes, adultos mayores con uniformes de fútbol, básquetbol, cachivol, voleibol y generamos la gestión de mil 579 apoyos deportivos como balones, trofeos, medallas, bufs, entre otros. Como aliado permanente de las mujeres nos dimos a la tarea de tocar la puerta y fíjense que tuvimos la fortuna de que se abrieran las puertas y llevamos a más de 300 mujeres al centro Reina Madre en la Ciudad de México y Metepec para poder vincular las estudios de colposcopía y citología exfoliativa. Quiero agradecer al Cedipien que nos ha vinculado con esta institución y que permite ayudar a prevenir. He platicado con muchas mujeres y siempre me ha dicho una cosa, lo primero es mi familia y se ponen ellas a lo último y cuando a veces nos damos cuenta ya existen condiciones de enfermedad y ya es a veces más costoso y más complicado los tratamientos para erradicar enfermedades crónico-dejerativas. Por eso es de que hay que sumar esfuerzo y ayúdenos a ser promotores para que más mujeres del distrito puedan prevenir. Así que seguiremos siendo sus aliados de las mujeres del distrito 13. mi reconocimiento mi reconocimiento a la Fundación World Access Project que encabeza Mr. Richard Dennis saluda por favor José Manuel a Mr. Richard cada año desinteresadamente ayuda a poder extender apoyos de orden asistencial como lo son andaderas muletas bastones sillas de ruedas que nos han invitado y nos han compartido porque hemos acercado a muchas personas con discapacidad y hoy quiero que todos los que estamos aquí le demos un aplauso fuerte a la Fundación World Access que nos siga ayudando y que orgullosamente está aquí en Jocotitlán saluda por favor a Mr. Richard persistimos resistimos e insistimos este año sin precedente logramos la gestión de 123 millones de pesos en materia de infraestructura para los cinco municipios del distrito y podemos destacar algunas obras que en conjunto con nuestros amigos presidentes logramos obtener para poder dar un cambio a favor en nuestra región como por ejemplo las unidades deportivas que se están iniciando en San Pedro del Rosal y también en San Juan de los Jarros en Atlacomulco los encementados en Santiago Acuchilapan la calle El Cerrito en Santiago Cochochitlán perdón en San Francisco Chalchihuapan acá nuestros paisanos de San Francisco o por ejemplo el encementado de 1.6 kilómetros que también iniciamos el banderazo con mi amiga presidenta Ana María Vázquez Carmona de San José del Rincón y que este encementado va de Cedro de la Manzana hacia Guarda la Logunita y va a corregir tantos años de olvido en nuestro querido pueblo de San José del Rincón también gestionamos para poder para poder dar banderazos en pavimentaciones en Santa Rosa Lima el gigante en el oro en Santiago Stempan en San Nicolás Tultenanco y en la cabecera municipal el día de ayer estuvimos con Rudy con el diputado Gustavo dando inicio en estas importantes obras de estos pueblos que son muy trabajadores o también por ejemplo en Temazcalcingo allá con nuestro amigo José Luis Espinosa Navarrete para poder cementar en un tramo de más de dos kilómetros en la ex hacienda Solís hacia el Tejocote Temazcalcingo saludos a nuestros amigos de Solís o también el encementado de la carretera principal de San Francisco Tepeolulco y también el encementado del libramiento Ata en la cabecera municipal obras importantes para el pueblo de José María Velasco Temazcalcingo Quiero presumirles la segunda etapa de la techumbre de este espacio de identidad jocotitlense de Lienzo Charro Ernesto Peralta aquí en nuestra casa que para próximos días vamos a iniciar la segunda etapa que será el domo de esta manga y que queremos recibirlos aquí junto con nuestro presidente Jesús Cedillo porque que queremos compartir en próximo año el estatal aquí en Jocotitlán y con un domo completo y nuevo y que los charros de esta región han puesto en alto el honor de nuestra tierra jocotitlense saludos amigos charros de Jocotitlán y de toda la región quiero agradecer a propósito al ingeniero Carlos Peralta Quintero que gran parte del recurso para ejecutar la manga y que nos ayudó también con el alumbrado va a ser con donación de él así que ahorita de aquí hacia donde está un aplauso sincero y con cariño a nuestro paisano Carlos Peralta Quintero ya son dos años ya son dos años poquito más que hemos dedicado mucho esfuerzo y perseverancia lo aquí anunciado es muestra del interés superior que tenemos para mi distrito estoy seguro de una cosa que todo lo que hemos podido alcanzar no es suficiente pero bien vale la pena hacerlo bien vale la pena hacerlo porque no estamos satisfechos pero sí muy contentos de lo que hemos realizado sumamente contentos porque vamos en la ruta adecuada porque México escúchenlo bien México es más grande que un periodo que un sexenio México es más grande que un presidente un gobernante México va más allá y México merece seguir teniendo la oportunidad de crecer que bueno que haya infraestructura en el sur que bueno que haya obras magnas en otras regiones pero que no se olviden de nuestro estado y que no se olviden de esta región porque es una región noble y trabajadora así que amigos amigas con ustedes vamos a seguir impulsando gestiones porque el próximo año nos tiene que ir muy bien nos queda una cosa entonces amigos amigas nos queda una cosa cerrar con todo cerrar con todo en estos últimos meses vamos a meterle toda nuestra fuerza para las faenas toda nuestra experiencia para gestionar y poder acercar más recursos toda nuestra atención en las audiencias todo nuestro cariño para todos ustedes porque hay una razón muy poderosa siempre supe lo que quise trabajar para mi pueblo y para mi gente en suma estoy hecho para servirles amigas y amigos sigamos avanzando y no nos soltemos de la mano mi profundo agradecimiento mi profundo agradecimiento para mi coordinador Elías Rescala tu respaldo y apoyo nos da confianza y por supuesto la confianza que me has dado cada bulto de cemento cada granito de arena ha sido bien aplicado por la gente que aquí está yo quiero agradecer de manera especial a mis compañeras y compañeros diputados los quiero mucho mis queridos compañeros sigamos avanzando en conjunto y los retos que tengamos de aquí a lo que venga yo sé que los vamos a hacer unidos a los presidentes a Marisol a Marisol a Marisol a Don Jesús Ana María y a José Luis les reconozco su esfuerzo que brindan día con día para que los habitantes de sus municipios incluido su servidor tengamos municipios donde exista paz gobernabilidad progreso y resultados les quiero decir una cosa mis queridos presidentes de aquí para el real seguiremos trabajando en conjunto si Dios lo permite y más cosas haremos por nuestros queridos municipios del distrito vamos a seguir avanzando gracias a las autoridades auxiliares a los gestores comunitarios a los directores escolares donde están mis queridas maestras y maestros que aquí nos honran con su presencia gracias mis queridos maestros que sé que hoy tuvieron juegos magisteriales por eso no pudieron venir muchos pero les mandan un saludo por favor con cariño a todos son mi ejemplo los maestros son autoridades morales de nuestros municipios a los mayordomos a los fiscales a nuestros queridos sacerdotes a todos quienes han tocado la puerta hemos hecho un esfuerzo quiero decirles eso hemos hecho un esfuerzo que superan las capacidades presupuestarias que incluso superan los materiales que hemos conseguido también han superado los ahorros que hemos podido tener pero hay algo bien importante el regresar la confianza que ustedes nos han brindado y como hemos platicado tal vez no podemos con todo pero con un granito de arena ahí seguiremos trabajando mis queridas y queridos paisanos mis queridas y queridos delegados queridas y queridos sacerdotes maestros todos aquí estaremos de cara a lo que resta para poner nuestro granito de arena y que sigamos transitando en el progreso y quiero de manera especial agradecer a mi partido al partido revolucionario institucional señor diputado gustavo que hoy tiene la representación de nuestro presidente del sena linto moreno que hace unos minutos recibió una llamada donde me manifestó la felicitación y el propósito de seguir construyendo la agenda que permita tener el interés principal de nuestro partido que es la justicia social quiero decirles que pese a lo que pese nuestro instituto político nació con un propósito con darle rumbo y certeza al país y sentó las bases para poder hoy disfrutar de lo que tenemos como instituciones escuelas hospitales carreteras instituciones de cualquier tipo y nivel así que mi partido político el PRI seguirá siendo la opción que construye el desarrollo a favor de cada pueblo gracias mi querido partido el revolucionario institucional gracias presidentes de los comités que nos acompañan alabío alabado alabim bomba el PRI el PRI ra 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 a nuestros coaligados mi respeto mi respeto y disposición para poder seguir para poder seguir trabajando a favor del Estado de México sepan que contarán con un aliado desde la Cámara desde la Tribuna para poder seguir defendiendo al Estado de México saludo con aprecio a las dirigencias de los partidos coaligados de la Acción Nacional y del PRD agradezco también de manera especial a mi familia a Jesús Esquerra y Efigenia por darme el privilegio de la vida donde están padres gracias papá y mamá por estar aquí presentes y siempre respaldarme quiero saludar también y agradecer de manera personal el cariño el apoyo la comprensión de mi esposa Betza y de mis hijos Iván y Valentina que aquí están presentes tengo la fortuna tengo la bendición de Dios de poder siempre contar con su respaldo su amor y comprensión muchas gracias por estar conmigo siempre mi cariño y amor para ustedes agradezco a mis hermanas Alejandra y Patricia a mis primas a mis tíos a mis cuñados a todos los que me respaldan siempre y sé que contaré con ustedes en las decisiones más complejas que podamos tomar quiero agradecer antes de concluir de manera especial al diputado Gustavo Cárdenas Monroy él ha sido mi mentor y formador y me siento orgulloso de eso desde hace ya más de 20 años que me abrió la puerta en el 2004 un 4 de octubre del 2004 era estudiante de la facultad de ciencias políticas y me cerqué para poder tocar la puerta y empezar a hacer mi servicio social en aquel tiempo me decía paisano después antes de ser mi paisano era mi padrino en la primaria coronel Filiberto Gómez después fue mi paisano después fue mi jefe pero siempre ha sido una persona que ha puesto un ejemplo en mí y quiero compartirles un secreto tres cualidades que rebasan por mucho las narrativas de no mentir no traicionar y no engañar con él con él aprendí tres cosas no tener vicios convivir y bailar con la gente y trabajar un chingo para nuestro distrito por eso diputado Gustavo le quiero ceder el uso de la palabra para poder concluir y que nos regale un mensaje para poder dar término a este informe gracias a todos los dejo con el diputado Gustavo esto es totalmente innecesario pero tampoco vamos a hacer el desaire aquí a alguien que ha dado un verdadero informe de lo que debe hacer y de lo que es la responsabilidad de un legislador que con mucha pasión atiende todas absolutamente todas sus responsabilidades y que hoy te debes sentir muy satisfecho Iván de que este respaldo que hoy te están dando solamente unos cuantos de todos los que te respaldan se manifiestan porque te tienen confianza porque te agradecen y porque además saben que va a seguir habiendo resultados en el distrito 13 de Atlacomurco que bueno que está aquí Elia Rescala amigo querido que bueno que no te olvidas de esta región porque aquí no solamente te respetamos te reconocemos pero además te convocamos a que sigamos trabajando en equipo con todos los presidentes municipales de esta región y por supuesto con todos quienes forman parte de la legislatura local que es un grupo parlamentario activo es un grupo parlamentario que da resultados pero además que construye esos resultados en la absoluta lealtad y en el compromiso cumplido permanentemente yo termino mi intervención efectivamente yo le comuniqué a Iván hace unos momentos al presidente del comité ejecutivo nacional Alejandro Moreno que está en Atlacomurco yo me vine para acá y les mando un saludo a todos y a todas y por supuesto que estará seguramente próximamente aquí para enfrentar la vocación la voluntad y la lealtad que tiene el PRI en la zona norte buenas tardes gracias si que te burla la misma va si que te burla la misma va Gustavo por ahí va una dos tres si que te burla la misma va Iván amigas y amigos a nombre del diputado Iván Esquer en su segundo informe legislativo y de gestión social agradecemos infinitamente a todos por haberlo acompañado no no no